No conquistas nada con una ensalada, no conquistas nada con una ensalada ¿Qué razón tenían los Simpsons, tío? ¿Qué razón tenían los Simpsons? Y no estamos hablando de ensaladas, ¿eh? Vamos allá Hola, habitante de la comarca, Manu, el agujero jovi Toma ya, sí, seguimos en pie, seguimos vivos Aunque después del último sin probar la lengua Nos quedamos ahí titubeando, ¿vale? Conflictos, conflictos de la vida Conflictos de la vida que la gente se me altera No voy a entrar otra vez en ese debate Lo dejamos pasar, es de mi opinión Lo que lo digo con todo el respeto Bueno, no voy a entrar en el debate Número 16, ¿vale? De sin pelos en la lengua Este tipo de vídeos, esta saga de vídeos Que llevamos 16 meses Haciéndola O sea, me siento orgulloso De mí mismo y de vosotros, de que esta saga Siga en pie, eso quiere decir Que os mola y que a mí me gusta Hacerla, la verdad, donde respondo vuestras Preguntas sin pelos en la lengua, como dice el título Preguntas de todo tipo, ¿vale? Aunque me ha llovido en palo Alguna vez me ha llovido en palo Pero bueno Aquí estamos para eso, ¿vale? No Que sí Que me da igual, sinceramente Vamos allá Respondo las preguntas del vídeo anterior Como siempre, solo leo preguntas No voy a leer los comentarios Para que no se haga esto muy largo ¿Vale? Y podéis dejar en este vídeo Las preguntas para el mes siguiente Siempre y cuando haya preguntas Habrá un mes siguiente Si no, pues acabará el mundo No habrá meses Y todos a dormir O a meretar ¿Vale? Así que venga Le damos Edw Pineda dice ¿Cuál es tu grupo de Telegram? El grupo de Telegram está en Telegram Claro Uf, madre mía Qué disparate acabo de decir Bueno, sí Telegram sigue vivo Telegram sigue vivo Se iba a acabar el mundo El apocalipsis llegaba Estamos ahí No ha pasado nada Nada A ver, el grupo de Telegram Se llama El Agujero Hobbit Muchos de vosotros lo encontráis muy fácil Y otros me decís Que os cuesta mucho trabajo encontrarlo No lo entiendo No lo sé Poned El Agujero Hobbit En Telegram Y os debe salir O sea, no está oculto Ni privado Ni nada ¿Vale? Eso sí Si os metéis Es porque sois seguidores del canal Del canal Del canal Os digo Y advierto Para que no haya confusiones Es un grupo de Telegram ¿Vale? Donde vamos a recibir A todo el mundo Pero No es un Twitter ¿Vale? Eso no es Twitter Eso no es un foro de la BGG No es un foro de Foro Coches No es No Buen rollo Sobre todo Prima La familiaridad Sobre Por encima De los Juegos de Mesa ¿Vale? Y si Si eres un cuñado No te metes Porque no es tu sitio José Antonio Cabello Dice Vamos a lo importante Vita en la Cerda Viene a Granada Fue justo Antes de ayer Buah Que experiencia Si voy el domingo ¿Crees que tendré la oportunidad De que me firme Los siete juegos Que tengo de él? ¿O eso sería mucho pedir? Pues no Me lo puedes decir tú O sea Contéstame tú Si lo has conseguido Ojalá que sí Nosotros el domingo No estuvimos Estuvimos el sábado Con él Haciendo entrevistas Y echando un rato con él Jugando al nuevo juego Que va a sacar El House of Fado Muy chulo por cierto Está entre medias De Sus juegos fáciles Como el Mercado de Lisboa Y el Bot Factory No me terminan de convencer Ese tipo de juegos Porque no es lo que busco yo De la Cerda ¿Vale? Pues está entre medias De esos Y de los Pesos pesados ¿Vale? Es un The Gallery Un poquito más familiar Aunque no tiene temática De The Gallery ¿Vale? Tiene temática De las casas de fado Estas que cantan Como las casas de flamenco Aquí en España Pues en Portugal Las casas de fado ¿Vale? Y me gustó Me gustó bastante El tío se ve súper apañado O sea Yo vi allí a gente Con bolsa Con Los dos y siete Los siete juegos Pero bolsas llenas de De la portada De las cajas de sus juegos O sea Un bolsón así Y creo que no le puso Pegas a nadie No sé si el domingo Firmó O no firmó Tenía firmas El sábado por la tarde Pero imagino que el domingo También No lo sé Seguramente Si lo has visto Y te has acercado No creo que te haya puesto Mucho inconveniente En firmarlo Porque la verdad Es que se vio muy campechano Nos lo pasamos genial con él José Dice No te digo José No te digo El Mirceg 87 Porque me cuesta el trabajo Vale José Sus preguntas Para este mes Dice ¿Cuál es el defecto Que menos te gusta de ti? Y la virtud Que crees Que más valoran de ti Hostias Esto me lo tengo que haber preparado Me cago en la leche Espérate Corto A ver Defecto que menos me guste de mí No sé Tengo muchos defectos Hay una cosa que no me gusta Es que soy demasiado Para mí Demasiado impaciente Con las cosas Con los proyectos Y sin embargo Con el canal No O sea Es raro Es raro Me gustaría No es que no me guste Sino que me gustaría Ser más Constante Y paciente Con algunos temas ¿Vale? Me hubiera sacado una carrera Me hubiera No lo sé O No lo sé Eso O sea Ser más paciente Con algunos temas Aunque estoy aprendiendo Y más constante Sobre todo más constante Es un poco contradictorio Porque con el canal Si lo estoy siendo No lo sé Es que complica la pregunta ¿Y qué creo que es Lo que más valora La gente de mí? Eso lo tendría que decir La gente Tío No lo sé ¿Tú qué es lo que más valoras De mí? ¿Tú qué me conoces Personalmente? No lo sé Intento ser muy amigo De mis amigos Ojo Ojo cuidado Que yo Para bien o para mal Yo diferencio Amigos De conocidos Para mí la palabra amigo Pesa demasiado O sea Yo Gracias al canal He conocido mucha gente Muchos hobbies Puedo decir que son amigos Pero Amigos con mayúscula Los cuento con la palma De mi Con estos ¿Vale? Con estos Porque los diferencio Bastante Pero sí O sea Intento tratar Tener un trato cordial Con Todo el mundo Que conozco Y con mis amigos Soy muy amigo De mis amigos Y están ahí Y están ahí para lo que necesiten Y ellos saben Lo que son Quienes son Y me tienen ahí siempre Y lo saben Con los demás Me estoy metiendo en un jardín gordo Con los demás Si es que al final Si es que al final soy muy abierto Si es que Si es que al final O sea De bueno soy tonto De tonto soy bueno Pues seguramente Si pudieras viajar A ellos Yo me voy Yo me voy tío O sea Me encanta vivir aventuras Me encanta Experiencias fuertes Pero no es Me voy Me voy a Marte Sería el primer youtuber en Marte Imaginaros Que hago Imito directos desde Marte Para Youtube Lo petaría ¿No? ¿O qué? Yo creo que sí Pero siempre de juego de mesa ¿De imaginas? Y conectamos a Marte Por una partida De Terraforming Júpiter Surrealista todo ¿Cuál sería tu trabajo ideal? Me hubiera encantado Mano siempre estás a tiempo Si no Ya no Pero me hubiera encantado Trabajar en cine Hubiera sido la leche Pero es que Es que estas cosas Las aprendes O tienes que tener Muy claras las ideas Desde muy pequeño Que es muy raro ¿Vale? O las aprendes con la edad Porque yo me empecé O sea Yo siempre he querido Estudiar informática Pero luego me metí En Teleco Acabé trabajando En la empresa que tengo De aluminio Pero mi cabeza No me paraba a pensar No quiero estudiar Audiovisuales Pero en plan O sea De cámara Y demás No Pero con el uso Y el paso Del uso del hobby Y el paso del tiempo Digo Realmente esto me gusta mucho Me gusta bastante Me hubiera encantado eso Mi trabajo ideal Creo que sería algo Relacionado con el cine No creo que fuera director Porque no me veo yo ahí Pero cámara tampoco No sé Algo por ahí Entre medias ¿Vale? O sea Por ahí Pero algo relacionado Con el cine Seguro Con proyectos audiovisuales Es que me flipan También te digo Me encantaría Y es uno de los sueños De mi vida De montar un skate room Una sala skate ¿Eso es imposible? No Es más probable Pero es bastante improbable ¿Vale? Pero Chulo presidente Me dice Supongo que no habrás visto Madame Web No Esa bala Ya le contesté Que esa bala la esquive Relacionado con alguna película Que no me haya gustado Lo que sea Que contesté en el vídeo anterior ¿Vale? Pero no Esa bala la he esquivado ¿La voy a ver? La voy a ver O sea No soy de estas personas que Que dice No, es malísima No, yo quiero verla O sea Yo esas películas Quiero verlo Lo que pasa es que No la veo en el cine Ya está Si tenemos muy Muy, muy Mala crítica Me gusta Juzgar por mí mismo Pero si tiene Muy mala crítica Antes la hubiera visto Me hubiera dado igual Hubiera ido al cine A verla Y juzgarla por mí mismo Pero es verdad que Con Lucas Y con Ahora mismo tenemos Muy poco tiempo Y tenemos que escoger Muy bien las películas Que vamos a ver en el cine Porque tenemos que dejar A Lucas con los abuelos O sea que no es tan sencillo ¿No? Pero sí La voy a ver Cuando salga en plataforma La voy a ver De momento la he esquivado Pero la voy a ver ¿Me va a gustar? Seguramente no Por lo que he escuchado Seguramente no ¿Pero el tío se va a tragar? Se la va a tragar Me he tragado menos Dos O sea ¿Por qué no? Y Morbius Morbius PBL tube ¿Os habéis planteado Sacar otro tipo de contenido Para llegar A más público Y aumentar los suscriptores? Porque la comunidad lúdica Es muy pequeña Y el margen de crecimiento Lo entiendo limitado Es bastante Bastante limitado Tener en cuenta Que solo hay un canal Que ha conseguido La placa de YouTube De los 100.000 Y ha sido La mazmorra Para chicos Después de 10 o 11 años Al pie de No, más de 10 años Al pie del cañón Somos muy pequeños Somos un chanquete En el océano de YouTube ¿Vale? Comparado con otros medios Y demás Con otros temas Muchísimo más Fácil de crecer Y es una muy buena pregunta Me lo he planteado Alguna vez por la cabeza He pensado Si me compensaría Meter otras cosas Solo por el crecimiento Y siempre la respuesta Ha sido No No porque Realmente No veo esto Como un curro No veo esto Como un proyecto De que tenga que salir Sí o sí Lo veo más Como un pasatiempo La verdad Que se ha ido A mayores No lo vamos a negarlo Esto se ha ido a mayores Con el tiempo Con los pasos De los 7 años De la comunidad Que se ha creado Y la gente que movemos Y los números Que manejamos ahora Pues evidentemente Me siento con la responsabilidad De seguir un poquito más Adelante Y seguir creciendo Y me gusta crecer No vamos a engañarnos A todo el mundo Le gusta crecer Pero Para Diluir el canal Es que ahora mismo No es que digo Que sea un canal puro Porque aquí metemos de todo O sea Es que esto no es un canal Es un canal de juego de mesa Si no Yo creo que esto O sea Que el agujero hobbit Realmente no es un canal puro De juegos de mesa Ya de por sí Es un canal Sobre una familia A la que le gustan Los juegos de mesa Yo creo que esa sería La descripción perfecta Del agujero hobbit Una familia A la que le gustan Los juegos de mesa Porque Todo lo que subimos Tiene que ver Más o menos relacionado Con los juegos de mesa Pero también subimos cosas De cuando nos hemos ido De skate En familia O cuando O en pareja O cuando hemos ido De viaje A algún blog de viaje Que hemos hecho Hemos subido cosas Y demás Entonces O quedadas con amigos Que sí Que al final En las quedadas Aparecen en juegos de mesa Pero porque somos jugones ¿Vale? Pero a tal punto De meter Otra rama Que no tenga Nada que ver Solo por el Es que solo Porque el canal Crezca No Creo que no Porque me sentiría Ya como Si esto fuera Un curro Obligado Voy a hacer esto Y ya estaría Demasiado Obsesionado Obsesionado Con los números Y no es lo que busco Tengo tu pregunta Es muy buena pregunta Pero No digo De este agua No beberé Lo veo complicado No, no creo O sea Antes Si veo que cae El canal Y nos quedamos Muy, muy, muy Estancados El paso sería Pararlo por un tiempo Dejarlo descansar O decir Mira, hasta aquí hemos llegado Y ya está Pero no Diversificar Para seguir Creciendo Por crecer No No porque no es una meta Que yo diga No, tenemos que vivir De esto No, yo tengo mi curro Que tiene el suyo Y esto es un hobby Y ya está Mientras nos rente Y nos guste Para adelante Si no Pues ya está No pasa nada Barbud Pero no es esa Pero no es esa La que me refería No es esa Es que no me acuerdo Es que hace mucho tiempo Luego en mi mente Se encerró una burbuja Para protegerse De esa experiencia malvada Que vivía en el cine No es esa Tío No es esa Es que no recuerdo No soy capaz Mira que he intentado Buscar en Google Pero no encuentro el nombre Tío No lo encuentro No es eso Tranquilo que no es eso Zainus Mane me pregunta Venga otra preguntilla ¿Has estropeado algún juego Por tirarle comida o bebida encima? ¿Era tuyo el juego? A ver Estas anécdotas 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 Las he contado varias veces ¿Vale? En varios vídeos Pero sí, sí A ver Míos Míos El Dixie Le tiré una Coca-Cola encima Diciendo Vamos a quitar Explicándole a la gente De Que tuviera cuidado Porque estaba expuesto allí en la mesa Y estaba en la bebida Digo Tener cuidado Hacerme el favor De quitar Los vasos de la mesa Por favor Porque podemos hacer así Y darle uno Y volcarlo Y cuando hice así Como demostración Lo demostré de verdad Porque hice así Y yo mismo Volqué una copa Con Coca-Cola Y Carta flotando Cris Cris El Tierras Altas Pues que voy a repetir Las historias que he ya contado Pero bueno El Tierras Altas Nosotros lo llamamos Perdón El Tierras Bajas Lo llamamos Mareas Altas Porque Cris Tomando un té Digo Ten cuidado con el té Dice Yo recuerdo que hubo Tableros de ese juego Flotando encima de un charco De Red Bull Cosa que pasa Esa noche Siguí durmiendo allí O sea Que me perdonaron Ari Aria Aria tenía Dice Para cuando Un top De juegos espaciales Y de dinosaurios Pues mira Hay historia con esto ¿Por qué? ¿Te puedes creer Que empecé Hace meses A grabar Un top Hace meses no Eso lo hice hace años Tío Empecé Juegos Dice Ya lo grabó Otro día Y hasta hoy ¿Es hora de retomarlo? Sí Sí O no Serio Dadia 11 Dice Manu Aquí te gustan Los juegos de temática Espacial ¿Ya has probado El ISS Vanguard Y si es así ¿Qué te ha parecido? Y si no Ganas de probarlo Ganas muchísimas No lo he llegado a probar No me lo pillé Porque tenía demasiadas Campañas Empezadas O por empezar Y sigo teniendo ¿Vale? Pero Sí Le tengo bastantes ganas Además Creo que es de la gente Del TimeTed Creo Y eso O es del estilo Del TimeTed Igual O sea No he visto He visto muy poco del juego Pero creo que sí O de Leatherfield Es que no lo sé No me acuerdo Pero Le tengo ganas Le tengo ganas Porque Creo que es narrativo así Como el TimeTed Que tanto nos ha gustado Pero una campaña espacial Y demás O sea Tiene todas las pintas Para acabar viniendo a casa ¿Me lo he pillado? No, no me lo he pillado ¿Lo he probado? Tampoco ¿Qué le tengo ganas? Muchísimas ¿Me lo acabáis repillando? Yo espero que sí Espero que sí Espero poder jugarlo O sea Seguramente acabe jugando A ese antes que al Blue Haven Fíjate lo que te digo Y no tengo ninguno de los dos Pero sí Le tengo ganas Sí Está en mi radar Por decirlo así José Manuel Fernández Me dice Gran vídeo Manu Y gracias por responder A todos sin pelas en lengua Por eso esta comunidad Sigue fiel Y unida al canal Gracias tío Mi pregunta para el siguiente ¿Qué prefieres? ¿Una buena barbacoa? ¿O un arrocito? En un plan de domingo Ahora que se acerca la primavera Luego sigue con las preguntas Soy muy de arroz Tío O sea Me gusta mucho el arroz Con todo el respeto Y el cariño A los valencianos O sea A mí me gusta mucho hacer el arroz No hago paella Porque Ya digo Tengo demasiado respeto A la gastronomía De las autonomías Y no considero Que lo que yo haga es paella Porque yo no sé hacer paella Yo hago arroz ¿Vale? Con carne O con pescado Con lo que sea Hago arroz Me gusta Hacerlo Me lo paso muy bien Pero es que la barbacoa También mola mucho ¿Qué me gusta más? Te diría que un arrocito Repito No quiero herir sensibilidades ¿Vale? Vengo en plan guay hoy En plan namasté No hago paellas Porque no sé hacer paellas Hago arroz Y me lo paso muy bien Y me gusta Pero al final Es que es casi el mismo plan ¿No? O sea Al final es arroz Y tarde de juegos O tarde con amigos Y o Barbacoa Y O sea El plan perfecto ¿Sabes cuál es el plan perfecto? Un arrocito O sea Quedar a media mañana Empezar A tomarnos algo Mientras echamos Algunas partillas De lo que sea O piscineo O cachondeo Mientras preparamos el arroz Comemos arroz Tarde de juegos Tu cacharrito Sobremesa Pim, 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 pim Por la noche Barbacoa O sea Que está todo hecho, tío Pero para eso Tiene que ser un sábado No un domingo Prefiero los planes El sábado que el domingo Está todo hecho Cuadrado Y después de lo que elijas Siesta O tarde de juegos Mira, voy a romper Un tópico Soy andaluz No me gusta la siesta Me sienta muy mal ¿Vale? Nunca me ha gustado dormir siesta Jamás No me gusta Ni 10 minutos Ni 20 minutos Me despierto con dolor de cabeza Soy incapaz Si estoy muy cansado Prefiero sentarme en el sofá Eh... Y ver Algún al serio Lo que sea Es que no me quedo dormido Es que Como me quedo dormido Es que me levanto De mala hostia No No me gusta No duermo siesta Yo prefiero comer Y activarme Si veo que tengo morra Activarme con lo que sea Tarde de juegos Mil por mil Y si la sobremesa Es de juegos ¿Qué juego eliges Después de la barbacua? Y cuál después del arroz El mismo Pero no depende de la comida Depende del grupo de juegos ¿Vale? Depende del grupo Y no siempre saco juegos Ojo importante No es mi prioridad Dejé de evangelizar Hace mucho tiempo Manu solo saca juegos Si los amigos de Manu Le piden a Manu Que saque juegos Si no Manu No fuerza nada Es más Muchas veces ni los llevo ¿Vale? Eh... Pero depende mucho Del grupo de juegos Muchísimo Cuando hacemos barbacoa lúdica Que quedamos para jugar Esa tarde O lo que sea O para echar el día Pues evidentemente Normalmente no elijo yo O pretendo O intento No elegir yo ¿Vale? Porque yo normalmente Cuando viene gente Sobre todo aquí a casa Eh... Lo que quiero Es que tengan la oportunidad De probar lo que quieran Porque yo ya lo he jugado Entonces digo ¿Qué queráis? Y lo que más le llama la atención Que suelen ser novedades ¡Pum! A la mesa y a probarlas ¿Vale? Que con son con amigos No jugadores Pues normalmente filler O lo que sea Si me piden Sácate algo así rapidito No sé Mira en la última Hicimos un arrocito Que fue precisamente un arroz En la piscina Pues... No recuerdo Pero te puedo decir ¿Qué cosa jugamos? Jugamos el... El... ¡Ay! ¿Cómo se llama este? El Dix El Dix El Dix ¿Cover? ¿Vale? Jugamos El Tranvía Mortal Jugamos El Unánimo Jugamos ¿Qué más jugamos, tío? El... Con el Brain Normalmente Parties ¿Vale? Con esa gente funciona Cuando son grupos grandes Si no quedamos expresamente a jugar Y hacer mesas de juego Cuando son grupos grandes Lo que funciona son parties Para muchas personas El Blow Buster Siempre funciona muy bien La verdad Rafael Delgado Dice Ahí va mi pregunta De este mes Quería saber ¿Cuál es tu top 3? Tanto de Reiner, Nizia Y de Bruno Catala Tienen que ser ligeros y familiares Me encanta esta sección Sigue con ella, crack A ver Yo es que aquí tengo un problema Algo te digo No me gusta nada Nizia No Que soy muy malo Para los autores Malísimo ¿Es una falta de respeto? Seguramente sí O sea, mía culpa No debería ser así Me debería conocer Más o menos O debería intentar conocerme Qué juegos tiene cada autor Más o menos Pero soy malísimo No me quedo con eso Porque no me suelo guiar mucho por Quiero un juego de Nizia No, es que este si es juego de Nizia Me lo pillo Quitando a la cerda Pero porque tiene un Un estilo de juego muy marcado Y me gusta mucho lo que hace El resto Juzgo o pruebo por el juego No por el autor Entonces no sabía Es que no sé A ver Quiero recordar que el Lama Era de Nizia Igual estoy pegando una bacalá Creo que sí Que el Lama era de Nizia El Lama es un filler Que me gusta muchísimo De Bruno Catala De verdad Te lo digo de corazón Es que si eres incapaz Seguramente habrá juegos Que me encanten Pero es que Sacrilegio Me da culpa Está mal Pero no sé decirte Un juego Que me acuerde yo De ese autor Y me van a fustigar por esto Pero es que no recuerdo ninguno Mira, hacemos una cosa Ponme En este vídeo Cuáles son Tus 4 o 5 juegos favoritos Y yo te los ordeno En función de si los he probado o no O si me gustan más o menos Hacemos eso Hacemos eso Porque es que no recuerdo ninguno Tío Que malo soy Me da culpa ¿Vale? Perdonarme DJ Pou MF Me ha hecho mucha gracia tu Nick Hola Manu Gran vídeo como siempre Soy fan tuyo Y la mitad de los juegos que tengo Son recomendaciones por ti Y tenemos gustos muy parecidos Me alegro Tío Tengo una pregunta que hacerte Bueno, me alegro que te haya gustado Lo que has pillado Por vernos ¿Vale? O sea, si te ha gustado Bien Porque no te has gastado dinero en mano Básicamente Tengo una pregunta que hacerte ¿Qué hay que hacer para ir A una quedada En una casa rural De esas que montáis? Ostras Soy un gran fan De juegos de mesa Y de ti Pero no tengo muchos amigos Con los que quedar para ello Y me gustaría poder ir Alguna vez Y conoceros Y pasar un gran fin de semana No sé si lo limitáis A amigos Youtubers O suscriptores O de alguna forma O de alguna forma Simplemente eliges tú Que nada Que me encantaría Ir A ver Tienes que seguir más el canal ¿Vale? Porque Si siguieras más el canal Seguramente lo sabrías Pero yo te lo cuento igualmente No te preocupes Porque es imposible Que podáis estar atentos A todos los vídeos Lo que hacemos Es una casa rural Del joviiversario ¿Qué es el joviiversario? El joviiversario es El aniversario anual El aniversario anual Que gilipollas Manuel El aniversario del canal ¿Vale? Y todos los años Sale No es a sorteo Por febrero O por ahí Pero es que esto Lo llevamos haciendo Muchos años Entonces La gente ya lo sabe En febrero Lanzamos un vídeo Una convocatoria Para que El que se quiera apuntar A la casa Que se apunte ¿Vale? Abro un correo Digo el correo Pongo unas condiciones Un par de preguntas Para asegurarme Que seguís el canal Y los más rápidos Son los que entran Yo no elijo nada ¿Vale? No vienen canales Como Este año Van canales Como invitados Pero no pillan canales En los canales No pillan sitio En la casa La casa es para los suscriptores Exclusivamente Bueno Cris y yo si vamos Faltaría más ¿Vale? Y Lucas Pero entran Los más rápidos Y soy muy claro Con esto Entran Los más Rápidos Yo no elijo Nada Los últimos años Básicamente Va más por suerte Que por otra cosa Porque ya se ha corrido La voz de la casa Hay mucha gente Que quiere entrar Es muy complicado Me gustaría O sea A mí me gustaría Que la poslabarais todo Porque es una experiencia Muy chula Pero es cierto Es que si no Estás informado del tema O si es complicado De que entres de primera Porque hay gente Que está preparada Todo el año Para ello ¿Vale? ¿Qué pasa? Que Se ha corrido la voz Cada vez Hay más gente Que quiere entrar Y el primer año Tardamos dos días En llegar a la casa El segundo año Se tardó Creo que eso fueron Dos horas Y la casa Llevamos dos ediciones Dos o tres ediciones Que se llenan No en segundos Sí en segundos O sea Si digo que el correo Se abre a las ocho A las ocho cero cero Ya hay cincuenta correos Y solo entran Las dieciséis primeras personas Entonces es complicado Al final es suerte De que tu echa el video Te lo mande antes Al final es complicado Pero tienes que estar atento Al canal Sobre todo por febrero Que es cuando mandamos la casa Y sobre todo Estar suscrito Seguirnos y demás ¿Vale? Porque esto es una casa Para suscriptores Pero sí Yo te animo a que lo intentes Y ojalá lo consigas Porque es una experiencia Que mola Todo el mundo que ha ido Le ha gustado Así que Y nosotros nos lo pasamos Súper bien Ana Tropel Mira Ana Tropel Es una de las personas Que viene a la casa Este año Ha tenido suerte Y ha entrado Este año Por primera vez Uy Como se pone Ana Uy Voy a conocer a Giro Dice Allá van mis preguntas ¿Cuál es el contenido Que más disfrutas Grabando? Uy Me pregunta algo más En concreto No Pues no sé qué decirte Sí sé qué decirte Que no solo tutoriales ¿Vale? O sea A ver Te diría que los blogs ¿No? O sea Por lógica Los blogs Porque primero que se graban solos Luego que me gusta hacer el tonto O sea Me gusta mucho hacer el tonto Y en los blogs Hacemos el tonto Todo lo que queremos y más Y sobre todo cuando son blogs Porque han venido amigos de casa Pero no es por grabar Sino porque estamos viendo algo guay Y son jornadas O son quedadas Entonces Te lo estás pasando súper bien Y grabar no te pesa Absolutamente nada Algo más para reírnos más Así que te diría que los blogs Dentro del canal Dentro de lo que es Vamos a decir No Dentro del estudio Dentro del agujero Hobbit Los unboxing Me lo paso muy bien Porque no tengo absolutamente Que pensar Ni hacer Nada Es completamente relajado Simplemente sentarme Y abrir el juego Y a ver que me trae No tengo que preparar manual No tengo que preparar tutorial No tengo nada Te iba a decir Preparar guión Yo no he preparado guión Jamás en la vida No he preparado un guión En la vida Bueno ahora si he preparado un guión Porque No No lo voy a contar Pero no tengo nada que hablar con el canal Pero si he preparado un guión Ahora me preguntan En este vídeo No voy a dar pista Pero bueno Ay que se me ha ido la perla Que diría los unboxing Que tengo que pensar poco Pero es que cuando tengo que pensar También mucho También me lo paso por mí Mira cuando hago las intros Super curradas Estas Diría de Hollywood O sea Los cortos Cuando hago un corto Para algún vídeo Así chulo Lo que sea Me lo paso súper bien Porque al final Lo que realmente me gusta ¿Vale? Entonces Mola mucho ¿Te vale esa respuesta? ¿Sí? ¿No? Es lo que hay Ana ¿Y cuál es el contenido Que te da más visitas? Los top Los top Sin duda Tú pones la palabra top Ya sé Y si Coge la palabra top La unes A una connotación negativa Se dispara La gente le gusta el salseo Tío Es lo que hay Es lo que hay ¿Qué disfrutas más? Grabar Editar O cuando lo subes Y la reacción de los seguidores Pues depende del vídeo Ya te digo Los vlogs Me lo paso súper bien Grabándolos ¿Vale? Los cortos Me lo paso súper bien Editándolos O sea Yo solo aquí abajo Me parto el culo Con mis tonterías Y con la lag de satay Sobre todo poniendo la música Me encanta Tío Me encanta La música lo cambia todo En la edición de un vídeo O sea Tú coges una peli Buah Esto te da ya para un vídeo entero Tú coges una peli Y en función de la banda sonora Que le pongas Cambia todo Es muy importante Es más importante De lo que la gente se cree Con la música emocionas Haces reír Pues brutal Me encanta Buscar la canción Perfecta Que transmita Lo que yo quiero decir Y si me Me meten el copyright Pues que me lo metan No monetizo el vídeo Y a tomar por culo O sea Se habréis dado cuenta Que en los vlogs Y en las cosas En que hago un poco más de desarrollar Meto canciones Y casi todas Tienen copyright Y esos vídeos No me dejan monetizarlos ¿Vale? O me lo pruebe En algún país Por copyright Me da igual Es que me da igual Es que prefiero meter Una buena canción Que transmita Lo que yo quiero A poner música genérica Para monetizar el vídeo No quiero eso Me da igual No es lo que busco Quiero transmitir Entonces Me gusta mucho editar Me gusta muchísimo Ese tipo de vídeos ¿Vale? O sea Si me dices Te lo pasas muy bien Editando un tutorial A ver Me gusta Pues si no No lo haría Pero tampoco te digo Estoy yo aquí Ja 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 Mira mira Ja 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 Fase de mantenimiento Pum Ahora viene el turno Ja 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 No no Lo hago para que quede bien Y ese tipo de vídeos Lo que me llena Ese tipo de vídeos Cuando los subo Veo que el trabajo Que tiene A la gente le llena Y le sirve ¿Vale? O sea Es que depende del vídeo Y última pregunta Dice ¿Vais a traer croquetas A la casa? A mí me pilla lejos Y no sé si llegarán Eh Pues no Pues igual sí ¿No? Sí ¿Queréis croquetas? O coquetas ¿Qué queréis? ¿Croquetas? O coquetas O croquetas Juanmi ¿Por qué no se sabe Nada aún Sobre la fecha en español De la expansión Del Time Stories? No tengo ni idea Ojalá O sea Pagaría dinero Por saber esa respuesta No lo sé Tío No lo sé Sé que están Es que realmente Mira Te voy a ser sincero Es que realmente No sé O sea No pongo la mano en el fuego Ni porque lo saquen en español Fíjate lo que te digo Yo voy a esperar Hasta junio Ese era mi tope Espero hasta junio Y si en junio Ni la han anunciado Me lo pillo en inglés Es que me extraña muchísimo Y eso me da mucho susto Me extraña muchísimo Que por lo menos No la hayan anunciado Aunque sea sin fecha Me huele No quiero decirlo No quiero decirlo Pero Huele mal Huele muy mal JA7755 Dice Buenas Te dejo por aquí Me pregunta ¿En qué posición jugabas En baloncesto? Yo he sido pivo Toda mi vida No sé si por estatura Sí porque De chico Yo tengo ahora Una estatura normal Mido 1.79 Cosas así ¿Vale? O sea No soy bajito Pero tampoco soy súper alto Soy malito ¿Vale? Pero Pegué la estiración Bastante pronto Entonces yo de chico Era altito En comparación con el resto De compi Era altito Entonces yo siempre he jugado De pivot ¿Vale? Y aunque Luca Jugara de lo que quiera Evidentemente ¿En qué posición Te gustaría que jugara? Uf Me da igual Sinceramente Me da igual No lo sé Yo que sé Que juega de lo que quiera O sea Me gusta jugar baloncesto Yo como que jugaba baloncesto Me doy con un canto De los dientes ¿Vale? Pero vale Que si lo juega también Ya has dicho tú Pero no lo sé O sea No tengo predilección No lo sé Te digo una por decirte alguna Alero Por ejemplo No lo sé Me da igual Sinceramente Sanchik Sul 82.71 Creo que lo he dicho bien Si no me perdonas Buen vídeo Gracias por todo Aquí te dejo Mi pregunta para volumen 16 ¿Has tenido alguna experiencia positiva Y otra negativa Con una editorial De Juego de Mesa Que te haya hecho Reconsiderar tu apoyo Hacia ellos? Positiva Sí A ver Positiva Muchas Pero A ver Que te cuento A ver Positiva Yo siempre Siempre me ha ido muy bien Con Con No sé si te refieres A como Usuario O como Canal ¿Vale? No lo sé Si es como Canal Yo siempre he tenido Muy buena relación Con Debir Con Con Asmode Ha habido un impas ahí Que ha habido Cambio de Relaciones públicas Y demás Y Ha sido un poco Descontrol Pero bueno Se ha recondecido el tema Con Debir Con Asmode Con Maldito Tenemos muy buena relación Con casi todas ¿Vale? O sea Casi todas No tengo pegadas casi de ninguna Por decir de ninguna ¿Vale? Como usuario No sé A ver También no sé si es porque nos une La amistad que nos une Pero con Maldito La respuesta que tenemos con Maldito Es Buenísima Entonces No O sea Es que No tengo pegada ninguna De Maldito ¿Qué? Alguna experiencia mala Que me haya hecho reconsiderar El comprar o no comprar Con ese editorial Como usuario te diría Te diría Experiencias malas Es que a mí no me ha tocado vivirla He visto cosas que no me han gustado Del trato a los clientes De Hay que historiales Tío No quiero liarla No quiero liarla ¿Más que Oca? ¿A Arrakis? No me acuerdo ¿Cuál era, tío? ¿Cuál era? Ay, no me acuerdo No me acuerdo, tío ¿El campeonato de Midgard? ¿De quién es? ¿El saqueador de Midgard? No me acuerdo, tío A ver De Arrakis, ¿no? Creo, ¿no? O sea, yo Personalmente no he tenido nada Nada Que reprocharle a ellos Pero Si es verdad que había Editoriales Que no me han gustado Como han resuelto Problemas de edición Que han tenido O respuestas que han dado A A usuarios Pero como yo Tampoco he tenido problemas Con ellas Y a mí esas cosas Tampoco es que me importen mucho No le he echado La cruz A nadie ¿Vale? Como canal Pues Evidentemente O No somos del agrado De todo el mundo O No le interesamos Como canal A todas las editoriales Y es completamente respetable Ha habido Editoriales Que directamente Que le hemos escrito Para colaborar Por lo que sea Y no hemos tenido respuesta O No Simplemente No le ha interesado Entonces Pero eso es malo No O sea Yo considero malo Que por lo menos Que te conteste O que no te conteste Y ha habido editoriales Que no me han contestado ¿Vale? Pero bueno Por ejemplo A Rakim No suelen contestarme Pero no No por nada Simplemente No le interesaría A lo mejor yo que sea Yo que sé Tampoco Pero la cruz La cruz no se ha hecho a nadie Si al final Aquí estamos para pasarlo bien Si Tampoco te voy a decir No He tenido malas pensaciones Pues no le compro Ningún juego más Igual el autor No tiene problema No tiene culpa de eso Y si el juego me gusta ¿Por qué no lo voy a comprar? No soy yo De echar el cruz Crucificar a nadie Eternamente Por ninguna cosa Juan González Dice Hola Manu Mil gracias por esta sección Tan chula Pregunto para el siguiente ¿Os gustaría Organizar en algún momento Unas hobby jornadas En Madrid? Sí Hombre Como gustarme Me gustaría ¿Te lo vamos a hacer? Lo dudo muchísimo Porque ya cuesta trabajo En Madrid Hemos organizado Alguna que otra quedada ¿Vale? Grande Pero hobby jornada Como tal Como las que hacemos En Sevilla No sé si te refieres A casa rural Si es a casa rural Ya te digo yo Que no Porque Necesitamos que este Cerca Para Para logística Y demás Y O sea Organizar en Madrid Es una locura Para nosotros Porque nos pilla Lejos ¿Vale? Pero por el mismo motivo Hobby jornadas Como las que hacemos En el parque De Alamillo Es muy inviable Yo sé que Que Madrid Está más céntico Para todo el mundo Que sería más cómodo Para todos vosotros Pero no más cómodo Para nosotros Que son los que lo organizamos Y al final Vosotros O sea No quiero ser Desconsiderado Pero vosotros Lo único que tenéis que hacer Es desplazaros Y disfrutar No es lo mismo Que montarlo Y organizarlo ¿Vale? Entenderme Entonces es complicado Es complicado Montar algo A tan larga distancia Y tenemos que Porque yo a Sevilla Pego un salto Y organizo Me vuelvo Y lo dejo Preparado para el día siguiente Pero Madrid No tío Madrid es muy complicado ¿Qué me gustaría? Me encantaría Pero me encantaría No solo en Madrid Me encantaría Poder O tener poder adquisitivo Y poder mediático Y todo Para poder hacer Una en Madrid Otra en Valencia Otra en Barcelona Otra en Bilbao Otra en La Coruña O sea Es moverme Otra en Murcia Es moverme por toda la zona Para que le fuera fácil A todo el mundo Pero es muy complicado Es muy complicado Ya te digo Tan complicado Y tan Y lleva tanto trabajo Que este año Por ejemplo No hemos hecho Joby Jornada Porque necesitamos parar Entonces La pregunta no es Vas a hacer una en Madrid La pregunta es El año que viene Va a haber Porque lo estamos replanteando Si sí o si no Si hay va a ser en Sevilla ¿Vale? Eso es impepinable Pero por logística nuestra No por otra cosa Pero te entiendo Juan José Jiménez Dice Hola Manu Dos preguntas para este mes ¿Sabes si de vikingos Habrá juegos este año? No lo sé Bueno Este año ha salido de vikingos El Celtae cuenta como vikingos Ese ha salido hace poquito Que vengan por salir No lo sé Tío Espero que sí Es una temática Que me gusta bastante Pero no lo sé No estoy Tampoco te digo También te digo No estoy yo muy puesto Y me sé todos los juegos Que van a salir Todos los lanzamientos del año ¿Vale? Entonces Imagino que sí ¿No? Es una mecánica Que se está explotando ahora bastante A mí me gusta Me gusta muchísimo Pero espero que sí No te puedo decir ninguno Igual No sé si en la BGG lo puedes mirar Es que no sé cómo va eso La verdad ¿Molaría un juego de mesa tipo Clanes de Caledonia Con temática Star Wars? Molaría mucho Sí No soy yo muy amigo De los juegos De franquicias También te digo Pero a ver Sí, sí Molaría Molaría Vale Y era la última pregunta Pensaba que quedaban más Pero lo demás Ha sido debate Del vídeo anterior Así que Ya está Pues pensaba que había menos Pensaba que había bastantes menos No sé cuánto De largo se ha quedado el vídeo Espero que no muy largo Y lo dicho Si queréis que la sección Continúe Preguntas Aquí Para el siguiente mes Que será un mes muy especial ¿Vale? Lo pondré por redes Pero yo lo aviso aquí Si queréis Uno de los vídeos especiales Del hobbyversario Porque coincidirá El mes que viene Con el hobbyversario Y sabéis que esa semana Hacemos vídeos especiales Pues si queréis Uno de los vídeos especiales Del hobbyversario Puede ser un Preguntas y respuestas Sin pelos en la lengua Con Cris Así que Os animo A que En la cajita de comentarios Esta vez Pongáis preguntas Para los dos O para Cris Twitter, Facebook, Instagram Campanita, suscripción, like Y todo eso, chicos Nos vemos Gracias a todos Por participar Adiós Juaní Dice No, Juaní Juaní Dice ¿Por qué no se sabe nada De la fecha sobre Joder No sé ni leer, tío ¡No sé leer! Juaní ¿Por qué no se sabe nada Sobre No me lo puedo De creer, tío Cago en la leche Que me parió Juaní ¿Por qué no se sabe nada Aún sobre la fecha En España? Joder Es que tampoco Es que está mal escrito también Uff Juaní ¿Por qué no se sabe nada? No, no te puedes hacer riendo Porque toda la gente lo nota ¡Dios! Alta porchata Para abundar Aquí no hay que ganar Mejor aniversario Vuelve a tocar Un año más Toma ya